En Regreso Les digo mensajes todas las noches, pero los borro Pa' quedar en visto ese mal rato, mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande, y abajo me pesa No pienso humillarme, pero cualquiera que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario, estás hallado de te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que no elevas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario, estás hallado de te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que no elevas Para que a mi cuerpo, el alemán le devuelvas Y el sentimiento es, de... En Regreso Mi orgullo es tan grande, y abajo me pesa No pienso humillarme, pero cualquiera que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario, estás hallado de te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que no elevas Quisiera pedirte que vuelvas, que no elevas Para que a mi cuerpo, el alemán le devuelvas Quisiera pedirte, que no elevas Quisiera pedirte que vuelvas, que no elevas Para que a mi cuerpo, el alemán le devuelvas Para que a mi cuerpo, el alemán le devuelvas Quisiera pedirte, que no elevas Cumbiando el mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo